Buen día jóvenes, el día de hoy vamos a ver la clase 4 del MATLAB recordando que en estas clases, la 3 y 4, estamos viendo respuesta transitoria de los sistemas estamos viendo los de segundo orden entonces la vez pasada vimos, le voy a dar zoom aquí vimos algo de esto con la función step yo graficaba la respuesta al escalón unitario de un sistema de segundo orden, aquí yo ponía numerador, denominador la función step me obtenía automáticamente la gráfica del sistema ahora vamos a ver una forma alternativa que es esta, la cual igual, aquí no me ha llegado, yo puse más comentarios aquí declaramos el numerador, el denominador aquí nosotros definimos el tiempo, recuerden la vez pasada dejamos que MATLAB determinar el tiempo para evaluar la función o la respuesta del sistema y ya después con un complemento de la función step yo le podía decir hasta donde cortar la gráfica ahora aquí ya es diferente yo defino el rango de tiempo porque no quiero evaluar la función por ejemplo aquí de t, de 0, de 0, de 0 a 3 le estoy diciendo aquí que va a trabajar en este rango y una variante de la función step que estamos viendo ahorita es ahora con y, x, t, de esta manera tres variables aquí el t es variable de tiempo step, num, den, t así como está aquí se ve la sintaxis y con la función plot yo le digo cuál es la voy a obtener la gráfica entonces anteriormente no le decía que graficara pero lo graficía automáticamente ahora con la función plot y ya dándole un rango de tiempo voy a obtener la gráfica y pues aquí lo mismo de la vez pasada vimos algo de esto complemento con la función step que le asignamos título a nuestra gráfica y ahora aquí le voy a poner tenemos control de ponerle cuánto le voy a poner al eje de x y cuánto poner al eje de y en el eje x va a aparecer la leyenda t en segundos y para el eje y va a aparecer salida vamos a correr este programa y vamos a ver esta es la respuesta voy a darle quitarle el zoom aquí se ve y fijan aquí está la leyenda que le puse respuesta a un escalón unitario esta es mi función 25 sobre s cuadrada más 4s más 25 perdón aquí aparece t en segundos salida la función está evaluada en tiempo de 0 a 3 segundos si aquí ven esta es una forma alternativa de trabajar lo que ya hemos trabajado en los videos anteriores vaya la redundancia este si y pues vamos a seguir usando esta forma para la siguiente parte ahora para el siguiente caso deseamos obtener las gráficas bidimensionales y tridimensionales con diferentes respuestas digamos que ahora queremos obtener una gráfica estas gráficas o sea varias gráficas en una sola en 2D variando lo que es el coeficiente la coeficiente de amortiguamiento que le denominamos z este y vamos a obtener una gráfica así o sea múltiples gráficas en una sola representación y podemos obtener también una gráfica tridimensional del escalón unitario expresando lo que es el la coeficiente de amortiguamiento en el eje x el tiempo en segundos y la respuesta en el sistema en z para hacer esto tenemos lo siguiente este ese sería el código a implementar si tienen dudas ocupan que les pase el código háganmelo saber este lo podemos analizar los puedo pasar este ahora pues para la gráfica bidimensional nos basamos en el comando plot y queremos graficar la respuesta bueno la respuesta la frecuencia natural va a ser igual a 1 y z va a estar variando de 0 de punto 2 en punto 2 hasta llegar a 1 si y utilizamos el comando plot aquí definimos el tiempo de 0 de punto 2 a 10 aquí le damos los valores de z y como son 6 valores evaluados lo mantenemos en un ciclo por si donde tenemos el numerador es 1 por la wn igual a 1 y el denominador es 1 aquí o es s cuadrada más 2 este es aquí z n o sea aquí donde vamos a variar la z con valores de n 1 ¿no? más 1 ¿no? recordando que bueno aquí me faltó mencionar que la respuesta del sistema es disculpen el ruido ambiental lo que queremos graficar es me faltó mencionarlo este es esta es nuestro nuestro sistema digamos normalizado se refiere con suficientes igual a 1 entonces tenemos que es 1 que eso representa la omega n es igual a 1 s cuadrada 2 z s por así decirlo más 1 ¿no? este es nuestro sistema graficar y lo estamos metiendo aquí en en marmar ¿sí? entonces vamos a ¿sí? entonces continuamos entonces este es nuestro código déjenme ajusto la pantalla aquí está entonces aquí le damos el num den donde estamos variando el 2 veces z aquí este aquí estamos le damos aquí generamos con este ciclo for generamos todos los valores para la función y finalmente la graficamos dividimos aquí lo que es figura 1 queremos representar este lo que es la gráfica bidimensional con plot t y sus sus etiquetas y sus ya sus pues etiquetas de cada una de las gráficas sabiendo las coordenadas de en de donde están las gráficas ¿no? entonces ya ya son ya son pues viendo cómo se comporta el sistema para la gráfica tridimensional usamos la la función mesh aquí está figura 2 mesh t z y así de esta manera absorbe la sintaxis le ponemos las etiquetas este del título la gráfica respuesta tridimensional un escalón unitario en en el eje x es el tiempo el en la y es z y perdón es bueno vaya z la constante de amortiguamiento y el eje z es la respuesta bueno ejecutamos ahora el código aquí le voy a quitar el zoom aquí está primero lo vemos la vamos a ver aquí está la figura 1 aquí está miren los diferentes colores para z igual a 0 hasta 1 si cerramos y la segunda gráfica que es la que vimos primero esta es la gráfica tridimensional si tomen atención del código lo pueden hacer como base para sus siguientes ejercicios o trabajos este revísenlo bien y y si hay dudas lo pueden consultar ahora vamos a representar hasta ahorita hemos tratado pura respuesta al escalón unitario vamos a mencionar así rápidamente como se trabajan de la misma manera nada más que cambia el comando para lo que es la 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 respuesta al impulso unitario y la respuesta a la rampa entonces vamos a vamos a ver eso y bueno para obtener la respuesta al impulso se usa la la el comando impulse impulse de igual manera como trabajamos para el step impulse numden o impulse abcd si tenemos en se llama en variables de estado su variante yxt impulse numden igual muy similar y aquí tenemos la respuesta respuesta al impulso si este aquí hay varios ejemplos del libro dice otro enfoque un enfoque alternativo no lo vamos a mencionar y la respuesta rampa lo que hace respuesta rampa es simplemente se utiliza la función step dado que no hay una función rampa como tal y lo que se hace es simplemente lo mismo o sea como si fuera ahora la función escala unitaria pero le agregamos lo multiplicamos por uno sobre ese para que pues finalmente nos de la rampa vaya porque no hay una función rampa en sí con la que podemos hablar se utiliza repetimos la respuesta la instrucción step si para evaluar esto bueno eso sería todo en este tutorial esto lo hice bastante corto este más bien uso en matlab si hay comentarios dudas que quieren que resuelva un ejercicio en particular me lo puedan hacer saber en la descripción del video espero sus comentarios likes a mi video y bueno y que pasen un buen día hasta la próxima no 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 no